La tristeza no te hundirá, yo soy tu Dios omnipotente, y si estoy contigo, nada puede derribarte. Hijo, hija, tú y yo sabemos cómo te sientes. Entonces, estoy aquí, hija, hijo, puedes contar conmigo, puedes venir a mis brazos y contarme todas esas cosas que te han estado molestando. Cuando me hables, nadie más que tú y yo sabremos tus secretos y esas cosas que sientes por dentro. Quiero acariciar tu cabello con cariño, mientras lloras y que al pasar mi mano por tu pelo, saques toda esa emoción y esa tristeza que llevas en tu pecho. Soy tu padre, te amo con un amor que no tiene límites, y es este amor lo que necesitas para sanar y olvidar todo ese dolor. Soy tu mejor amigo, tu confidente. Soy el único que tiene el poder de cambiar y mejorar tu situación, estabilizar tus sentimientos en tu alma y tus pensamientos en tu mente. Entrégate por completo a mis manos y déjame cuidar tu corazón que tanto estás sufriendo. No sabes cómo solucionar esos problemas que han surgido inesperadamente. Esa tristeza que sientes dentro de ti, parece que se derrumba tu mundo, pero yo lo veo todo. Veo lo fuerte que has sido, a pesar de que otros te han negado el apoyo y la ayuda que has necesitado. Has mantenido tu cabeza en alto, y no te has debilitado ante tantas ofensas con las que te han golpeado. Escúchame atentamente. Yo no quiero que lleves tantas cargas sobre tus espaldas. Yo sé que eres una persona seria, y te preocupas por tus responsabilidades. Pero hay muchas cosas que en tus fuerzas nunca podrás alcanzar. Entrégame esas cargas a mí. Ya no te afanes tanto. Ten misericordia en ti mismo. Y tómate un tiempo para buscarme y descansar. Vamos a pasar un buen tiempo juntos. Tú me contarás de tus dudas. De todo lo que te preocupa. Y yo te voy a mostrar a mi manera. Mi amor por ti, que es tan maravilloso y profundo. Cuando sientas cuánto te amo, serás libre de toda tensión. Se romperán las cadenas de la preocupación. Vamos, ven a mí y descansa. Ya no pierdas el sueño. Y trae a ti, ante mí, todas esas cargas. Te amo. Quiero que lo sepas y lo sientas. Quiero demostrarte en este día, qué tan importante eres para mí. Yo cuido tu corazón. Derramo paz en tu mente y purifico tus pensamientos. Le doy a beber agua viva a tu corazón sediento. Guardo tu vida en esos momentos turbulentos. Estoy a tu lado en todo momento. Confía. Te estoy dando esta señal. Y quiero que lo atesores. Yo soy quien entrega cada bendición que recibes. Y sabes que conmigo a tu lado, cada día será una nueva oportunidad para ser bendecido y sorprendido. Estoy aquí para traerte fuerza, para darte esperanza cuando estés en tus peores momentos. Aquellos que no parecen tener fin. Y situaciones que parecen que no podrás superar. Soy tu fuerza. Y la voz que habla a tu corazón dándote luz cuando todo empieza a tornarse gris. Cada día traigo colores a tu vida. Te cubro de amor y cariño. De sabiduría y humildad. Para que puedas dar cada día un nuevo paso un nuevo paso e ir más allá. Crecer en tu fe. Llegar aún más lejos. Cuando estás triste, vengo sin demora. Te doy todo el apoyo. Te doy todo el apoyo. El consuelo que necesitas y cuando el enemigo intenta elevarse por encima de tu vida para hacerte daño o tratar de derribarte. yo lo derribo a él antes de que te alcance. No le permito que te toque ni que se acerque a ti. Te rodeo de ángeles guardianes protectores que siempre están velando por tu seguridad y por tu paz. Nunca te alejes de mí. Mantente siempre firme y busca cada día estar más cerca. Quiero derramar sobre tu vida mucho más de mi ternura. Mi amor por ti es inagotable. Nunca terminará. Cada momento te lleno de mi sabiduría y cuido cada situación que tienes que afrontar en tu rutina diaria. Por eso, cuando el sol se va y sale de luna, te doy el descanso. renuevo tus energías mientras disfrutas de una hermosa noche de sueño. Tomo todos tus problemas y preocupaciones en mis poderosas manos. Uno a uno los iré solucionando. no hay nada que temer. Juntos logramos lo imposible. Te amo y por eso quiero que sepas que te perdono si alguna vez te alejaste o dudaste de mí. También perdono tus errores y pecados. lo único que quiero es darte una nueva vida, transformar lo que eres y para hacer que vivas plenamente a mi lado. Te amo. Amén. 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 Gracias por ver el video.